Sí, estamos en contacto permanente. Ayer estuve comunicándome con él, que estaba yendo a una audiencia en el ANSES, viendo los temas que se iban a hablar. Hoy lo esperábamos acá, yo estoy en Chilecito, él iba a venir junto a Gil La Vedra, que venía a dar una charla. La verdad que esto nos tiene muy mal y nos sorprende. Martínez, lo escuchamos realmente afectado. ¿Usted habló con la familia? ¿De Olivares? Estoy tratando de hablar con ellos, no lo puedo hablar, pero ellos están también averiguando todo esto, están en Villa Mazán, un pueblo del interior de La Rioja. Y bueno, todos en realidad estamos tratando de averiguar bien cómo está él en primer lugar. Claro. Senador, esto es algo tremendo, porque estamos hablando de que no ha sido un robo. que ya se descarta prácticamente eso, y que un auto lo estaba esperando a él que hace la caminata diaria. ¿Cómo lo califica usted? Miren, quiero creer que se trata de un error, porque ya no es la persona, Híctor es una persona de bien, un productor agropecuario, ingeniero agrónomo, un hombre de familia. No, 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 no hay ningún motivo. No, no, no hay ningún motivo.